Con el presidente Martín Vizcarra, quien estuvo en San Juan de Lurigancho, declarando sobre los retos de este nuevo gabinete. Imágenes de TV Perú. Hemos juramentado a un nuevo gabinete. Inmediatamente después de la juramentación, hemos tenido nuestra primera sesión de Consejo de Ministros. Y el encargo es amplio, pero lo podemos resumir en tres puntos. Uno, el virus sigue con nosotros. No debemos bajar la guardia. Tenemos que combatir hasta derrotar al COVID-19. Tenemos que seguir trabajando en este gran esfuerzo para enfrentar esta pandemia mundial. Es decir, la salud primero. Y ese es el mensaje para todos los ministros liderados por el Premier Cateriano. Segundo, dado que la economía tuvo que restringirse para poder contener el virus, ahora estamos en la etapa de reactivación económica que genere fuentes de trabajo para que haya ingresos para la familia. Entonces tenemos que buscar equilibrio en que se reinicien las actividades económicas, pero sin descuidar el combate en esta pandemia. Es el segundo objetivo. Muy ligado. Salud con recuperación económica. Y el tercero, no menos importante. Fortalecimiento de las instituciones y democracia. ¿Y cuál? ¿De qué forma? Garantizar elecciones limpias, transparentes, el abril del próximo año. Para ello necesitamos el diálogo, la búsqueda de consensos entre todos los actores políticos. Esta es la principal responsabilidad que le he dado al Premier Cateriano. ¿Qué se junta con las reformas políticas? Obviamente. Tenemos que escuchar a la población. La democracia consiste en escuchar a la población e implementar lo que la población manifieste a través de los diferentes mecanismos que existen, como que fue el referéndum del año 2018. El Premier Cateriano ya ha concertado reuniones con el Presidente del Congreso, con los representantes de las principales fuerzas políticas que están en el Congreso de la República, las va a llevar a cabo en esta semana, yo no dudo. Que como todos queremos lo mejor para el Perú, estas conversaciones van a ser positivas y van a ser en beneficio de todos los peruanos. Fuerza, unidad, es lo que requiere el Perú para salir adelante. Y eso es lo que plantea mi gobierno. Sí, bueno. Fuerza y compromiso, es lo que dijo el Presidente Martín Vizcarra en sus declaraciones. Las primeras declaraciones luego de conformar el nuevo gabinete. Y ha pedido y ha dicho que la tarea principal del señor Cateriano como primer ministro es buscar un consenso político sin dejar de lado como tarea del Ejecutivo de la salud y la reactivación económica.